¿Qué tal amigas y amigos? El gusto de poderles saludar. En este momento nos encontramos en la parroquia Shell, precisamente a la entrada del sector a Sacha Runa, el lugar donde se está construyendo el puente precisamente para ingresar a este importante sector que une Shell con Sacha Runa. Hoy hemos venido para conversar con el ingeniero Nick Loza, quien está al frente de la obra. Como ustedes pueden ver, está bastante avanzado, se va a realizar el montaje, restan cinco meses del plazo con una inversión de alrededor de 778 mil dólares. En este estado está el puente que unirá a Sacha Runa, bueno, al ingreso a Sacha Runa. Voy a conversar con el ingeniero Nick Loza, nos encontramos con él para que nos cuente un poquito, a ver si se pone desde fondito, mi estimado ingeniero. Gracias por la apertura. A todos y todas quienes se unen a esta señal, estamos precisamente en la parroquia Shell. Este es el ansiado puente que el sector de Sacha Runa, especialmente que beneficia a este sector, han anhelado por varios años y que pues está, diría yo, casi al 50% de la obra. Pero vamos a que nos cuente el ingeniero. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido, gracias por darnos la apertura y contar a la ciudadanía, pues, este avance importante de este puente en Sacha Runa. Sí, muchas gracias por la entrevista y un saludo cordial a todos de la provincia de Pastaza. Yo soy el ingeniero Nick Loza, soy el procurador común del consorcio Sacha Runa Shell. Para informarles que el avance de la construcción de este puente estamos con alrededor del 70%. Vamos por el quinto mes de su ejecución. El plazo contractual son 12 meses. Está previsto según nuestro cronograma de actividades que el próximo lunes empezamos ya en el sitio con lo que es de la cuadrilla de mecánicos para poder terminar toda la etapa lo que es metalmecánica. Esto que implica, ensamblaje de las dobelas. Que es precisamente lo que podemos ver, ¿no? Sí, así es. Explícanos un poquito de qué se trata esto, si podemos caminar un poquito. Sí, el proyecto de Sacha Runa comprende tres vigas metálicas de peralte de 2.46 centímetros. Prácticamente son tres vigas metálicas de 45 metros de luz. Aquí, como pueden observar, en la culta ciudadanía de Pastaza tenemos las 15 dobelas. Cada viga consta de cinco dobelas. Esto nosotros nos preocuparemos desde el lunes del ensamblaje, de lo que es pintura y montaje de las tres vigas metálicas para poder continuar con el proyecto tan ansiado de este sector como es la construcción del puente aquí en el río Pindo. ¿Qué ha sido lo más dificultoso, ingeniero, en el tema de avanzar? Pues se ha tenido, para explicarle a la ciudadanía el tema de que no han estado aquí los trabajadores porque tras micrófonos comenzábamos de que se está, o sea, se tenía prevista esa construcción en tres etapas. Explíquenos un poquito esto, ¿para qué la ciudadanía conoce? Bueno, prácticamente le diría que aquí ha habido una desinformación. No es que el proyecto ha estado avanzado. En primera instancia nosotros nos encargamos de lo que es la excavación, construcción, armado, fundición de los estribos, tanto margen izquierdo como derecho del cauce del río Pindo. Entonces eso lo hicimos nosotros prácticamente en dos meses. Y luego de eso coordinamos en la construcción de las vigas, pero en el taller. El taller del consorcio está ubicado en el puyo. Entonces una vez que nosotros terminamos la primera etapa, que es la obra civil, nosotros suspendimos a la gente porque no era procedente mantenerlos aquí en obra porque ya no tenía justificativo. Entonces todo está coordinado. La semana pasada tuvimos la presencia del ingeniero que hace la veduría, el seguimiento del banco de desarrollo, en el cual fue muy satisfecho porque fue constatando que el avance de la obra actual, a esa fecha que él estuvo aquí, rebasaba el 60%. Según el cronograma de actividades que nosotros tenemos presentado en nuestra oferta, a esta época deberíamos tener solamente el 37% de avance físico. Entonces nosotros estamos por encima del 20% positivo para nuestro consorcio. ¿Es decir, se va a entregar previsto incluso antes del tiempo que se ha señalado? Sí, en teoría este proyecto es 12 meses de ejecución, pero nosotros como hablamos con la máxima autoridad, como es del señor prefecto, tenemos previsto entregar un tiempo más o menos de nueve meses. Esto implicaría por el mes de octubre, septiembre, octubre, por cualquier imprevisto que tengamos. Entonces estamos cumpliendo las expectativas de la máxima autoridad, de la institución que ha confiado en nuestra propuesta, en profesionales de aquí, del Cantón Mera y de la provincia de Pastaza. Recordemos un poquito las dimensiones del puente y las especificaciones. Sí, este es un puente de hormigón armado con vigas metálicas, tres vigas metálicas, es un puente de una luz de 45 metros, la calzada es de 770, doble carril, con veredas laterales de 110 a cada lado, entonces esto quiere decir que el ancho del puente es de 990. Entonces los accesos a nivel de carpeta asfáltica, está contratado con una carpeta de 4 pulgadas. Sí, es de lo que les podríamos informar a la culta ciudadanía de Pastaza. ¿Totalmente iluminado? Sí, obviamente el puente está contratado, es pintado e iluminado a ambos lados. Muchas gracias al ingeniero Niglosa, quien nos ha comentado un poquito el tema sobre el avance que tiene ya esta obra importante para quienes están con nosotros conectados. Estamos precisamente en la entrada a Sacha Runa, el puente que han anhelado por varios años, este sector importante de la parroquia Shell. Ustedes pueden ver de fondo el antiguo puente en la que la gente que cruza o que ingresa al sector de Sacha Runa lo hacen. Y precisamente lo que estamos viendo en este momento es el avance de lo que el señor prefecto de la provincia de Pastaza, ingeniero Jaime Guevara, pues en una de sus ofertas o propuestas de campaña precisamente fue esto, darle a Sacha Runa pues un acceso digno, un acceso carrozable, doble carril. Hemos escuchado las especificaciones, vamos a ver si conversamos con el ingeniero que también está con nosotros para que nos cuente un poco cómo ha sido el desarrollo. de pronto las crecidas también del río han tenido inconvenientes sobre esto. ¿Cómo ha sido el proceso, ingeniero, para que nos cuente un poquito el tema de levantar los muros y todo esto? ¿De pronto se tuvo con o se topó con algún imprevisto, ingeniero? Bienvenido a su nombre. Buenos días a la ciudadanía de Puyo. Mi nombre es Jonathan Narváez, soy el ingeniero residente del consorcio Sacha Runa Shell. Y bueno, respecto a su pregunta, no hemos tenido condiciones desfavorables debido a la creciente del río. La programación de la construcción de la obra ha considerado estos imprevistos. Es por ello que usted puede ver en qué parte se ha construido cada uno de los estribos con el fin de que a futuro no tenga ningún inconveniente debido a las condiciones climáticas que tal vez se pueden presentar. Y como nosotros, como gente de Pastaza, conocemos también de la fuerza que tal vez pueden tener los ríos. Dentro de lo planificado se ha podido ejecutar, como mencionó el ingeniero Nick, dentro de los dos primeros meses se ha realizado la excavación, el relleno y también la construcción de cada uno de los estribos con hormigón armado, como se lo ha hecho. Muchas gracias, ingeniero. Por estar con nosotros igual, ingeniero, en la parte final, las palabras a la ciudadanía, ¿no? Que, pues, estén contentas porque ya podrán tener el acceso a un importante sector como el Sacha Runa, ingeniero. Sí, decirles a la culta ciudadanía del cantón Mera y la provincia de Pastaza que este sueño anhelado por el sector de Sacha Runa, Pueblo Nuevo, Praga Sacha, Simiñul, Altares, son como siete asociaciones que va a ser un enlace vial para cerrar el círculo con la Moravia. Entonces, es una realidad. Al principio la gente dudaba que esto es un sueño anhelado por más de 14 años, pero decirles que con el liderazgo del señor prefecto, el ingeniero Jaime Guevara, estamos haciendo realidad este sueño anhelado de ellos. Y si Dios quiere y no pasa nada, tomando en cuenta los imprevistos, para el mes de noviembre estará culminada la obra, tres meses antes del plazo estipulado. Muchas gracias al ingeniero Niglosa, quien está al frente de esta construcción en el tema del puente en Sacha Runa. Buenas noticias para la parroquia Shell, para la provincia de Pastaza, obras que se van realizando, que se van entregando desde el inicio de la gestión de la prefectura de Pastaza, cuando apostó a todo y gestionó para que el Banco de Desarrollo pueda dar el recurso para poder realizar obras a favor de la provincia, a favor de la parroquia Shell, y esta es la muestra. Gracias a la gestión oportuna del ingeniero Jaime Guevara. Estaremos comunicándonos con ustedes cuando así la noticia lo requiera. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en este día importante donde les comentamos y les vamos a ir detallando la información que se va generando. Hasta la próxima.